¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tiene un nombre excelente y hermoso, ¿ok? Yo creo que si Link... Tú podrías ser Link, Junior. Piensa en eso. Puede ser Link. Puede ser Link. Aunque en algunas historias... Creo que Zelda y Link son hermanos. Entonces eso va a ser raro. En algunas historias, no todos. Entonces, sí. ¿Cómo vas? Jamie... Ah, Jamie está con... Que convéncelo, Juguna. Te tardas mucho, mujer. ¿Qué estás haciendo? ¿A cada rato? Ay, convéncelo. Ay, convéncelo. ¿Qué tan difícil puede ser? Ya la tercera vez que le pico para que hagas eso. Mientras tu esposo y tu hijo hacen ese tipo de cosas, tú tienes que convencer a Nick. Oye, Nick. ¿Cómo estás? Nick. Nick, ¿qué hola? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas sobre la lógica? La lógica es genial. ¿Por qué Nick es tan famoso? No, espera. Conócelo. Friendly. Ask about Day. Es famoso. Es famoso. Tú también tienes que ser famosa casi como tu esposo, ¿ok? Él es súper mega famoso. Ve a hablar con él. Ve a hablar con él. Es que porque él estuvo en medio del camino. Tuve que darle toda la vuelta para poder hablar con él. Hola, Nick. ¿Cómo estás? ¿Alguien alguna vez te dijo que te pareces al Commander? Al... Al... A Gordon, ¿no? Al comandante Gordon. Comandante Gordon, ¿no? O ¿sabes quién? El de la historia de... El jefe de Peter Parker. ¿Te pareces al jefe de Peter Parker? De Spider-Man. A ese te pareces. ¿Qué fregados? ¿Te pasa? Andres y pícate la oreja. ¿Qué? What the fuck? ¿Sabes qué? Tengo más dinero que tú. Y mira cómo me he visto. Yo soy genial. Tú eres un pobre rico. Que es malo. Que es muy malo. Muy malo, por no decir otra palabra. Y ¿sabes qué? Yo soy doctora. Y mi esposo es astronauta, ¿sabes? Tú eres nadie. ¿Qué? Uy, si eres rico porque tienes una empresa. Mi esposo va al espacio cada lunes. Y va a la luna. ¿Y sabes qué más tengo? Carisma. Porque soy genial. Yo soy bonita y hermosa. Y todas las mujeres en Sims me tienen envidia. ¿Qué fregados te pasa? Dude. ¿Sabes qué? Tengo muchísimo dinero. Te estoy diciendo. Eres bien raro. No sé por qué fregados somos amigos y después ya no somos amigos. Eres bien diferente. No me caes tan bien. Pero quiero puntos de celebridad. Trading Percelebrity. Name drop. Mi esposo. Es astronauta. Lo he de conocer. Se llama El Meromero. Y es genial. Es un ladies man, pero ya no tanto. Eres bien mamils. Te acaba wealth, supongo, otra vez. Te digo que tengo un chorro de dinero, dude. No sé por qué fregados eres tan mamils. Chafalubidu. Por fin, Dios santo. Tú qué freg... Pues qué freg... ¿Por qué no... ¿Por qué tienes calzones? Oh, mi Dios. Digo, o sea, no es que no debe usar calzones, pero ¿por qué nada más tiene calzones? Supongo que Get to Know, porque no entiendo por qué fregados eres tan grosero. What the fuck? ¿Por qué eres tan grosero con las personas que son más pobres que tú? De hecho, creo que yo no soy pobre, nada más no soy tan conocida como tú. ¿Por qué fregados eres tan grosero? Humiliated. Claro que no me siento humillada. What the fuck? Y la otra vez pone Friendly, Get to Know. Y luego tú te tienes que ir a tu casa porque te estás a punto. Me imaginé, me imaginé, me imaginé. Junior tiene problemas. Junior, lo siento tanto, Junior. Lo siento tanto, Junior. Lo siento tanto. Usa el baño. Deja de hacer eso, lo puedo usar después. Elmer, tu huerco. Elmer, tu niño necesita atención. Elmer, basta de videojuegos. Es la vida real. Tu niño necesita atención. Tiene que ir al baño y vas a tener que cambiarle. ¿Qué más? ¿Qué más necesita el huerco? Oh, cielo santo. Tienes que darle comer, tienes que ponerlo a dormir, tienes que cambiarle el pañal. O sea, pobre tu niño. Pobre tu niño. Change diaper. Mira, cosita se tarda para ir al baño. Cosita. No te rastres como perrito, por favor. Estas... Ok. 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 Este... Luego, feed in high chair. A ver, mujer, tú cambia otra vez el cambio a este. Tú también tienes que comer algo rápidamente. Have a quick meal, come un juguito. Yo sé, tienes hambre, lo sé. Y te vas a ir a dormir ahorita, ya no te preocupes. Ok, después... Yo sé, tiene hambre y tiene sueño. Tiene hambre y tiene sueño. Le vas a dar de comer. No le des avena otra vez y frijol. Pobre huerco, hombre. Por eso a usted le sale tan apestosa la popó. Guácala. Elmer. Es un mejor padre. Al menos dale una cuchara o algo. Porque tiene que andar comiendo con la mano. Te la bañas, Elmer. Tú también tienes que comer algo, ándale. Eat leftovers, waffles. Supongo, sí. Come los waffles. Pobre Jamie. Nomás ha comido helado y jugo en todo el día. Jamie toda estresada. Jamie toda estresada. ¿Por qué le dije Amy? What the fuck. ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste de comer? Bueno, antes de dormir... Antes de dormir podrías... Dejar a tu... Ponle el crib. Que duerma. Y después ya tú te vas a dormir. ¿Ok? ¿Vale? Vale. Vete a dormir. Ándale, Jamie. Que tu hijo luego se enoja. Y acuérdate que hay que darle todo a tu pequeño Jedi, Stormtrooper, Centauro, Minotauro. Alien. No sé qué tantas cosas hay ahí al pobre huerco. Ok. Elmer, ¿cómo vas? Elmer. Tú andas todavía medio decente. Supongo. ¿No quieres preparar algo de comer? Así como que para practicar tu cocina. A ver, ¿cómo va tu cocina? De hecho, tu cocina va muy bien. Guau. Ok. ¿Quieres escribir algo? ¿Puedes escribir? Vamos a escribir. Vamos a continuar con... Con... La papa más papilla. La papa más papilla. Conoció después a un perrito. El perrito le dijo... Ruff Ruff. Acompáñame. Tenemos que encontrar mi hueso. Que lo escondí y no me acuerdo dónde quedó. Porque soy un schnauzer. Y tengo problemas de memoria. No sé. No sé si los schnauzer tengan problemas de memoria. No sé. Esto es como que... Por eso Mariel no debería de grabar en las mañanas. Porque su mente está por todos lados. La cabeza por todos lados. ¿Cómo vas? ¿Puedes escribir un poquito todavía? Mira, cochita bella. Ya a las 7 de la noche. Míralo. Ay, cochitas. Cochitas. Entonces, a ver. A ver. Si Junior tiene que conocer a Zelda. Debería de invitar a Zelda a la casa. Para que Junior la conozca desde que está chiquito. Aunque bueno. Eso podría friquear a Zelda. Va a ser medio creepy. Pero bueno. Es lo que vamos a tener que hacer. Para que se vayan conociendo. Y entonces, cuando ya sean de la misma edad. O aproximadamente de la misma edad. Ya no sea tan creepy. No sé. Ajá. Cielo santo. Las ideas de Mariel. Ahí te encargo. Ok. Son las 8 de la noche. Mañana no tienes que ir a trabajar. Ah, no. Sí, mañana tienes que ir a trabajar. Mañana es tu día de trabajo. El único día de trabajo que tienes. Vas a tener que hablarle a una niñera. Porque creo que Jamie también va a trabajar, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo es Least Your Day? En tres días. ¿Cuántos días? Verano. De hecho, quiero que el verano dure más. Es que el verano está chido. Que el verano dure más. Verano que dure unos 12 días. Otoño también que dure unos 12 días. Tres. Doce días. Invierno está bien. Y primavera también unos 12 días. Es que el invierno está... Porque luego el invierno no puede ir a la escuela. El huerco. Aunque en todo el día está muy chiquito. No voy a ir a la escuela. Pero como quiera. Ahí está. Yo creo que 12 días está bien. Entonces, Least Your Day se cambió para el sábado. Ok. No hay problema. No hay problema. Ok. Elmer, tienes que irte a dormir. Acompaña a tu mujer y vete a dormir. Deja el trabajo. El trabajo puede esperar otro día. Vamos. 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 Duerman todos. Duerman todos. Ya tenemos una alarma. Si es que vienen a robar... Que por cierto. Que también me dijeron. Me dijeron en los comentarios. Que puedo embarazar a Elmer. Con un alienígena. Que bueno. Si te pones a usar... Ahora con la expansión de cuatro estaciones. Si estoy usando el telescopio por mucho tiempo. Ay. Gunther y Jamie como que ya nunca fueron amigos. What the fuck. Y Madison siempre nada más viene aquí a hostigar. Igual que Marlene. A hacer la tarea. What the fuck. Entonces. Este. Que si veo mucho tiempo el telescopio. Que pueden robar al Sim. Y que lo pueden embarazar. Que pasa con los hombres. Fue lo que me dijeron. No con las mujeres. Con los hombres. Ahora no sé que tan cierto sea. Creo que también... Yo creo que podría ser... Podría ser posible con las mujeres. Pero bueno. Tienes que ir al baño. Tienes que ir al baño. Que ve al baño. Y lo bañate. Take a bath. Sí. De hecho. Un baño. Así normal. No una ducha. Un baño. Y tienes... No vas a ser otra vez amiga de Gunther. What the fuck. ¿Qué te pasa? Y leftovers. Waffles. Se te ve chido tu cabello así. Jamie. Mira. Te puse el cabello bien chido. Jamie. No es por nada. Pero mira. Se te ve bien chido así el cabello. De nada. Jamie. De nada. De nada. De nada. Como que quiero seguir expandiendo la casa. Pero ya no tengo para donde expandir la casa. Está muy chiquito el lote este. Se me hace que está más grande el lote de... El lote. De la serie de las roomies. No sé. Son del mismo tamaño los lotes. Gremlins. Pongan en los comentarios. No sé. Igual y estoy mal. Igual y sí son de diferente... O igual y estoy bien. Y todos los lotes son de diferente tamaño. Ah. ¿Por qué a las dos de la mañana te suena el teléfono, Elmer? ¿Por qué? ¿Quién te puede estar hablando a las dos de la mañana que es tan importante? Tiki, 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 tiki. ¿Me han mandado cosas en esta? Sí, me mandaron otro refri y otra tele y otra cama. Y una laptop. Jamie, ¿quieres una laptop? ¿Quieres una laptop? Tenemos una extra. Oye, qué padre sería en la vida real tener una laptop de sobra. Aunque podría poner la tele en esa pared, ¿no? A ver. Tenemos esta tele que... La tele que por siempre estuvo al revés. ¿Este cuánto cuesta? No sé cuál es la diferencia entre esta. ¿Dos mil cien? Oh, sí, esta. Órale, bye. Ahí está. Ya tenemos... Habemos tele. Habemos una tele más acá. Más chida. Como que se ve medio raro que esté aquí todo solo, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de poner...? Vamos a ver decoraciones. Decoraciones. Para que no se vea tan rara la casa. A ver. ¿Qué es esto? Alarmas. No, ve, ya compre una alarma. ¿Hay más videojuegos que pueda comprar? No. Digo, podría poner estos, pero nada que ver, ¿verdad? Freezer Bunny Adventures. What the fuck? What the fuck? Galaga, dude. Y Jurassic Park. No sé qué te puedo poner por ahí. Que no invada con la televisión. Un librero hace como que algo así medio... No. 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 No sé qué fregados pueda colocar ahí que no... Tome tanto espacio. Pues ni modo. Se va a tener que ver así porque no sé qué fregados ponerle ahí. Hasta eso no se veía mal la televisión, pero... O igual y puedo acercar la sala. Y vamos a acercar la sala. Que no se vea tan... Tan vacío el cuarto. Sí, está bien. Así está bien. Vale, vale. Listo. Listo, Jamie. Lo siento. Como que hay que poner más color en la casa, ¿verdad? Está todavía muy varonil. No sé qué podemos... ¿No quieres aprender a pintar, Jamie? Estaría bien padre que puedas pintar. Todavía te suena el mugroso teléfono. Contesta el bendito teléfono. Ya no lo contestaste. Jolines. No te me asfixies, por favor. Eat leftovers, waffles. ¿Ya se despertó el niño? El niño ya se despertó. Dice que está muy oscuro. Jamie, necesito que vayas a rescatar a tu pobre niño. La, 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 la. Let Junior out. Vamos a poner la pared abajo. Se me hace que vamos a... Vamos a tratar de comprar algo de pintura. Estaría chido. Pero dónde fregado lo va a poner. ¿Lo podría poner en el cuarto de los papás? Y eso por qué nada. ¿Por qué nada? Vamos a ponerlo en el cuarto de los papás. Es indoor. Activities, hobbies. Ahí está. ¿No lo puedo poner aquí? No, porque está en la puerta. Y que ahí se lo pongo... Ahí. Está como que medio raro, ¿no? Deme. Ahí. Uno pinta mientras los otros están jugando ajedrez. De hecho, la mesa de ajedrez está al revés, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Yo creo que así está bien. O, o... Uno de un lado y el otro del otro. A ver. Esto lo podemos voltear. No cabe aquí así. ¿Júralo que no cabe? ¿Júralo que no cabe? Jolines. Ok. Está bien. Por eso no lo quería poner como quiera así. Más centradito. Muy bien. Así. De hecho, otra vez está... Ahí está, ahí está. Porque me guío por la cajita esa que, según yo, la cajita debe estar del lado de la pared. Según yo. Entonces, ahí está. Muy bien. Ok. Mira, ya se puede pintar, Jamie. ¿Quieres pintar? ¿Quieres aprender a pintar? Aprender a pintar. Ah, podemos poner esta mesa pedorra ahí. Ahí está. Pon la mesa pedorra. La mesa de siempre. Creo que va así, ¿no? La mesa así. Ahí está. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Y mira, puedes poner la consola ahí para que no esté en el piso. Ándale, ándale, Mariel. Nada más era cuestión de buscarle la lógica a la sala. Ahí está. Y este es el cuarto de pinturas y lógica y muy bien. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Se ve bien. What the fuck? Un perro. What the fuck? No tengo esa expansión. No te mofes de mi juego porque no tengo la expansión de mascotas. No te mofes de mí, qué fregados. Hola, Junior, ¿cómo estás, pequeño? Tu papá y yo tenemos que ir a trabajar, así que le voy a hablar a una niñera. No te vayas a portar mal. No la trates de conquistar tampoco porque va a ser celda para ti, ¿ok? Yo, como tu madre, también estoy de acuerdo con eso. Bye, mi amor. No, de hecho, abrázalo, cuida con él, teco, hazle cocina. O sea, qué mala madre. Become friends with Madison. No quiero ser amiga de Madison. ¿Cómo anda Junior? Junior tiene hambre. De hecho, llévalo a comer. Llévalo a comer. Put Junior in high chair. Y dale de comer. No sé si él solo pueda comer. No, creo que le tengo que dar la indicación de que coma o algo así. La, la, Elmer, qué fregados, Elmer. Tienes que prepararte. Tienes que ir al espacio el día de hoy, Elmer. Tienes que ir al espacio. Higiene, bañate, shower. ¿Qué es esto? ¿Quieres comprar qué? Un dollhouse. No, tu hijo es un niño. Bien macho varonil. No le compres casa de muñecas. Dale de comer a tu niño. Give baby food. ¿Ya ves? Mira, ya se tiene que ir a trabajar. Muy bien, Jimmy. ¿Estás emocionada? Qué bueno. Voy a hacer la cama. Por favor, gracias. Make bed. Digo que se ve bien la casa. Los cambios le dieron bien. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Me gusta esto que esté así como que ya. Nunca me ha gustado poner las consolas en el piso. En la vida real, por cierto. No me gusta ponerlo, por cierto. Ok, muy bien. Se me parece que todo va a ser todo por el día de hoy. Gremlins, muchísimas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle un like y favoritos. Y denle click en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. ¡Al espacio con Lomeromero! Ojalá si podríamos ver eso, estaría súper chido. Pero bueno, los quiero mucho. Que tengan un excelentísimo día. Bye, bye. Bye.